Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión en este viernes 18 de junio. Enseguida repasamos la actualidad de la jornada, pero antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Las nubes, las lluvias y las tormentas van a seguir muy presentes a lo largo de este fin de semana, por lo menos hoy y mañana sábado. El domingo llegarán algunas nubes y claros, aunque también habrá cielos bastante cubiertos. En cuanto a las temperaturas máximas hoy de 29 grados, mañana bajan, pero muy ligeramente, mínimas de 15 y máximas de 27 y el domingo mínimas de 13 y máximas de 28. Un día más hablamos de la situación epidemiológica. Navarra registraba ayer 42 nuevos casos de coronavirus, de forma que por segunda jornada consecutiva se mantienen por debajo del medio centenar. En nuestras localidades ayer se registraba un caso en Peralta, dos en el caso de Funes, uno en Milagro. No ha habido casos nuevos ni en Falces, ni en Marcilla, tampoco en Andosilla, Villafranca, Vendavia, ni en Lodosa. Ante la mejoría de la situación sanitaria, con menos presión asistencial, el Gobierno de Navarra ha aprobado una nueva flexibilización de las medidas, sobre todo en cuestión de aforos y también de horarios que han entrado en vigor esta pasada medianoche. En la orden foral, que estará vigente hasta el 1 de julio, se recoge que el aforo interior de la hostelería se amplía hasta el 50% y se establece también un nuevo horario máximo de cierre a las 12 de la noche. El número de personas que se puede sentar por mesa es de 6 con una distancia de 70 centímetros entre personas. También la medianoche será el horario máximo de cierre para las actividades en el sector cultural, cuyo aforo se incrementa hasta el 60%. En el caso de las sociedades gastronómicas y de peñas, aumenta también el aforo del 30 al 40%, mientras que en espacios multifuncionales podrá ser del 50%. En el caso de las competiciones de carácter no profesional y de eventos deportivos, se podrán celebrar con público siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido en los locales, en los espacios en los que se lleve a cabo y en el caso de las piscinas de uso recreativo, deberán respetar el límite del 60% de la capacidad de su aforo, tanto en lo relativo al acceso como también en la práctica recreativa. El Ayuntamiento de Funes y la Cámara de Comercio de Navarra han firmado un convenio de colaboración que permitirá poner en marcha el servicio Cercámara, que ofrecerá asesoramiento tanto a empresas como autónomos y también a personas que buscan empleo. El alcalde de Funes, Ignacio Domínguez, nos da más detalles de este servicio. Va a ser una atención directa y personalizada tanto a todas las empresas que están en la localidad, como también a todos los autónomos o cualquiera que quiera emprender como empresa. Entonces, aunque estamos en la época de todo tecnologías y todo que nos vemos por ordenador, pero creemos también que es una oportunidad de hacer una atención personalizada donde uno puede preguntar, puede ser asesorado directamente. Este es el servicio que estamos dando con la Cámara de Comercio, como he comentado, a empresas y autónomos. El servicio va a ofrecer asesoramiento en cuestiones como formación o búsqueda activa de empleo. En el caso de las empresas, se abordarán temas como las ayudas, la digitalización o también la internacionalización. Además, se podrá poner en contacto a las personas que busquen empleo con las empresas que necesiten trabajadores. El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, señala que la entidad ha cambiado su forma de trabajar y que por primera vez lo va a hacer directamente con las entidades municipales. Los municipios de Navarra, yo creo que de verdad está muy bien equilibrada Navarra. Hay mucho polígono industrial en los ayuntamientos y los alcaldes cada vez más se dan cuenta de que la empresa es quien da trabajo, quien da bienestar, quien da ingresos también a los ayuntamientos. Y cada vez se preocupa más, y lo hemos visto y lo hemos notado, y sobre todo aquí también con el alcalde de Funes, la preocupación y la inquietud que tienen por los jóvenes trabajadores, pero también por una parte importante que nosotros estamos ocupando, que es parte también del convenio, que es todas las consecuencias que se van a producir con la digitalización, que es la modernización, la innovación de la empresa, pero que va a producir también un fuera de juego de una parte de los trabajadores que no están cualificados. Además, Taberna, explica qué es lo que van a poder encontrar estos trabajadores en Cercámara. Y entonces lo que queremos nosotros es, por un lado, detectar todas esas bolsas que pueden quedar de paro para prepararlos y orientarlos y realmente cualificarlos para los nuevos trabajos y también a todos los jóvenes trabajadores, todos los jóvenes de los pueblos, prepararlos para las nuevas profesiones. Profesiones fundamentalmente que son todas técnicas. Y nos da más detalles de cómo va a funcionar este servicio. Tenemos trabajadores, bueno, empleados de la Cámara, especializados en orientación y en formación y eso es lo que vamos a traer unas horas a todos los pueblos, en este caso, bueno, no recuerdo cuántos días a la semana es, pero vendrán aquí y tratarán con las personas, les orientarán, veremos también, haremos diagnósticos a las empresas para ver cómo pueden transformar también su... porque hay muchas empresas también que ahora están viendo el futuro con cierta incertidumbre y tenemos ahora un programa muy importante con el Comité de Navarra de diagnóstico de las empresas para transformarlas, para decir, usted, hoy no es competitivo porque viene lo que viene, entonces lo que vamos a hacer es, primero, el diagnóstico y luego transformarlas. El primer Edil Funesino está convencido de la importancia de llevar a cabo estas iniciativas y es que recuerda que el empleo es uno de los principales argumentos para luchar contra la despoblación de nuestros municipios. Tenemos que ayudar a la gente a que encuentre el puesto de trabajo que quiera. Hay demandas en el mundo agroalimentario, hay demandas ahora mismo también en el mundo del metal, que no hay soldadores, hay demandas en el mundo de la construcción, no hay albañiles, hay demandas en muchísimos gremios donde todos nuestros hijos han hecho carreras superiores, pero lo que son servicios hay una gran necesidad. Entonces sí que estamos trabajando para estas necesidades y por eso está viniendo en migración y está cubriendo esas necesidades, pero aún así no se llega. Domínguez ha destacado la importancia de la agroindustria y también del sector del metal en la localidad y se ha referido al estado de los polígonos industriales de Funes. En este sentido ha recordado que en un par de años es posible que el polígono Bodegas Romanas esté al límite de su capacidad y sea necesario ampliarlo. Los tenemos llenos, o sea, estamos, el polígono más importante que es Bodegas Romanas está ya, que creo que enseguida nos vamos a quedar ya a cero para poder vender, por eso estamos pensando en una posible ampliación, ya tenemos algunos planos, algunas ideas para poder, pero yo creo que en dos años igual tenemos obligado a hacer una ampliación. De momento están llevando a cabo algunas mejoras, por ejemplo, con la instalación de un cartel en la rotonda de acceso al polígono, pero también con estas otras. Sí, le faltaba personalizar al Bodegas Romanas porque está ya, pero nadie sabe que está. Pues ahora ya lo hemos indicado y vamos a poner otros paneles informativos para que estén identificadas todas las empresas que ahora mismo están en el polígono. Mañana sábado a las 10 de la mañana y en la Casa de Cultura de Peralta se va a llevar a cabo la Asamblea General de la Asociación de Municipios Navarros integrados en el Camino de la Veracruz. A lo largo del año pasado, esta veintena de ayuntamientos estuvieron trabajando en la constitución de la asociación, también en otras cuestiones burocráticas para el desarrollo de este camino, a su paso por varias de nuestras localidades. Ángel Castillejo es concejal de Turismo del Ayuntamiento de Peralta. Después, posteriormente, después de la Asamblea, pues para poner un poco en canción ya, para darle marcha ya oficialmente, aunque estamos trabajando, pues para oficializar el tema de cuotas, pagos y demás que tenemos que hacer ahora. Vamos a ir a Centro de Nigo, que es otro que tiene una cofradía que tiene más de 500 años, de Ballesteros de la Veracruz, a hacer la presentación oficial con gente de Turismo de Gobierno de Navarra, gente del Turismo de Gobierno de Murcia, que falta de confirmar asistencia, y todos los representantes de los 22 municipios, alcaldes, concejales... Al final, se trata de ir trabajando y de ir poniendo ya a divulgar para que la gente vaya conociéndonos e ir trabajando en las siguientes etapas y escenarios que vamos a trabajar. Por cierto, que el consistorio Peralta se ha adherido a la campaña europea Un Árbol por Europa. Los consistorios se comprometen a plantar al menos un árbol que viene a demostrar el compromiso de estas localidades con la sostenibilidad y la Agenda 2030. En el caso de Peralta, se han plantado ocho árboles, todas especies de jardín, en el parque que hay, en la calle Selva Dirati. Ayer, el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, y el concejal de Medio Ambiente, Javier Campo, colocaron, como ven, una placa conmemorativa que refleja la adhesión del consistorio a esta campaña. Venda había dado un paso más en la elaboración de sus presupuestos participativos. Hoy comienza la votación de los dos proyectos que optan a ser financiados. Uno lo ha presentado la Asociación Taurina, Nuestra Señora de Legarda, para pavimentar el exterior de la Plaza de Toros. El otro lo ha presentado el Club Deportivo Mendavíes, en este caso para condicionar el entorno de las instalaciones. En la votación pueden participar todos los empadronados en Mendavia, mayores de 14 años. Esta mañana tenían lugar en el Ayuntamiento, tanto esta tarde como mañana se harán en el gimnasio spa. El lunes a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento será el recuento de los votos. Por cierto, que Mendavia acaba de presentar su agenda cultural para este verano, tal y como vamos a ver en este vídeo. Actividades dirigidas a todos los públicos, es decir, para todos los gustos y para todas las edades. Para presentar la agenda está acompañándome Silvia Ramírez, concejala de Cultura del Ayuntamiento. Son actividades que podremos disfrutar al aire libre, en la plaza, la carrera, la piscina. Eso sí, con las medidas de seguridad que rijan en cada momento. Todos estamos pasando por unos momentos duros y creemos que poco a poco debemos ir recuperando la vida social. Las actividades culturales deben volver a nuestras calles. La vida tiene que continuar en nuestros pueblos. La economía tiene que ir mejorando, aunque por supuesto sin poner en riesgo la salud. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y sentido común. Todo esto lo organizamos porque la situación actual respecto al coronavirus es buena y por lo tanto nos permite preparar estas actividades, a sabiendas de que puede ir cambiando y por lo tanto variando todos estos actos. Por último, deciros que hemos preparado los actos con la misma ilusión y ganas que otros años, que esperamos que sean de vuestro agrado y que los disfrutéis lo máximo posible. Paso la palabra a Silvia. Buenas tardes. Presentamos la agenda de verano con la programación que hemos preparado para los meses de junio, julio y agosto. Conciertos, actividades infantiles, cines al aire libre, talleres y monólogos con los que tratamos de fomentar el ocio saludable y responsable. Paso a describir la agenda. Arrancamos la programación con el concierto de fin de curso de los alumnos de música y de los grupos locales el día 18 de junio. Celebraremos una jornada de puertas abiertas para el público general con la inauguración del Centro Joven el día 25 de junio. Continuamos el día 26 de junio en el Centro Joven ofreciendo una actuación de furgonólogo monólogos juveniles para los más jóvenes en la plaza del Centro Joven. En el mes de julio, el día 11, actúa el grupo Red Label en la carrera. Comenzamos con las sesiones de cine al aire libre el día 15 de julio con la película Padre no hay más que uno, dos la llegada de la suegra en la plaza del ayuntamiento. El 21 de julio los niños y niñas podrán disfrutar del parque acuático terrestre en las piscinas municipales a cargo de la empresa El Torico. En la plaza de los fueros actuará el grupo Marta Perugatrío el día 24 de julio. La siguiente sesión de cine al aire libre es el 29 de julio con la película Yesterday en la plaza del ayuntamiento. Continuamos en el mes de agosto el día 1 con el concierto del grupo Pan con Chile en la carrera. Nos podremos reír con el monólogo el show de Pachi de Gorka Aguinagalde el día 6 de agosto. Cerramos las sesiones de cine al aire libre con la película Las aventuras del doctor Doolittle el día 12 de agosto en la plaza del ayuntamiento. El 14 de agosto en la plaza de los fueros habrá un concierto a cargo del grupo Edelweiss. Por fin podremos ver a nuestros gigantes el día 15 de agosto en un pasacalles de gigantes y gaiteros desde la plaza del ayuntamiento en el que recorreremos diferentes calles. Y contaremos con el concierto de Carlos Calvo Cantando mi vida el día 21 de agosto en la carrera. Además, los días 5 y 6 de agosto habrá unos talleres de fancine y colas en la Mancomunidad de Servicios Sociales. Esta agenda cuenta con un presupuesto de 26.000 euros de los cuales una parte está financiada por el Gobierno de Navarra. En Andosilla este fin de semana desde hoy se abre al público el espacio recreativo del recinto de las piscinas. Se podrán utilizar las zonas verdes, el parque infantil y también de las zonas deportivas. De momento los vasos de las piscinas, los vestuarios y los baños no se pueden utilizar hasta nuevo aviso. Está prohibido bañarse de momento. Los niños menores de 8 años deberán estar acompañados en todo momento por un adulto. El aforo de las zonas abiertas al público no asociadas a los vasos es de 1.295 personas garantizando esos 4 metros cuadrados que marca la normativa actual. Como medidas adicionales es obligatorio como se pueden imaginar el uso de mascarilla y mantener la distancia interpersonal. Está previsto que las piscinas que el vaso ya de las piscinas abra en torno al 1 de julio. La Guardia Civil investiga dos hombres de 32 y 47 años de edad tras esclarecer dos delitos de robo en una cooperativa de la Merindad de Olite. Uno de los presuntos autores una vez identificado se encontraba cumpliendo condena en prisión. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos después de que el representante de una cooperativa de la Merindad de Olite presentara una denuncia en la oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil en Miranda de Arga. En la denuncia esta persona manifestó que habían sustraído de las instalaciones de la cooperativa en torno a 150 euros en efectivo de una caja metálica y que habían aparecido daños en una de las ventanas de acceso. Esto último había sucedido además en varias ocasiones en el transcurso de las investigaciones y gracias a las huellas dactilares se pudo dar con los presuntos autores de estos hechos. Tenemos fútbol este fin de semana mañana sábado el falcesino se enfrenta al Gasteberriac en la fase de ascenso a preferente el partido será a las 6 de la tarde en falces lo podrán seguir en directo además a través de esta casa además en regional preferente el funes se enfrenta mañana Alberiain en casa lo hace a las 11 y media de la mañana en un horario poco habitual mientras que Lodosa juega en Cadreita en este caso el domingo a partir de las 7 de la tarde y el equipo Benjamín A del Club Deportivo Azcoyen ha comenzado ya su participación en la Iscar Cup en Las Rozas en Madrid el encuentro de esta mañana les ha enfrentado al Fuenlabrada los madrileños se han llevado la victoria el conjunto Peraltes disputará un partido también a lo largo de esta mañana contra el Torrejón Eric Zabala vuelve a tierras francesas en el circuito de Paul Ricard tras un cambio en el calendario del campeonato en los primeros entrenamientos libres de esta mañana ha quedado clasificado en novena posición una posición muy ventajosa para el joven Lodosano esta tarde tendrá lugar la primera clasificación mañana por la mañana será la segunda también mañana pero por la tarde será ya la primera carrera el domingo será la segunda carrera por su parte el falsesino Miquel Azcona compite también este fin de semana lo hace en el circuito alcañizano de Motorland también tenemos actividades culturales este fin de semana en Vendavia por ejemplo tenemos música esta tarde con un concierto de fin de curso de los alumnos de música y de los grupos locales que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento a partir de las nueve y media de la noche en Andosilla mañana se celebra el segundo campeonato de pesca tanto mañana como pasado en la localidad en Milagro tenemos una actuación infantil Superbichos será mañana a partir de las ocho de la tarde en Marcilla continúan las actuaciones del certamen nacional de teatro amateur de Marcilla la tercera de las actuaciones bodas de sangre es la que se podrá ver mañana sábado en el castillo en Lodosa esta tarde se presentan los próximos festejos taurinos y además será en el local de la asociación de la peña Lodosa por el toro y tenemos también actividades en la plaza de toros este domingo desafío ganadero de Eulogio Mateo y Marqués de Saca el domingo a partir de las seis y media de la tarde pues así nos vamos sigan disfrutando ya del resto de programación de 30 televisión ya lo saben mañana un poco antes de las seis de la tarde partido de ascenso de la fase de ascenso del falsesino frente al gasteberriac que podrán ver en esta casa no se lo pierdan disfruten además del fin de semana adiós